¡Suscríbete al canal! Y la película original, Juego Sucio, Infernal Affairs, que es realmente la original de la cual el remake de Martin Scorsese bebe. Es decir, estas dos películas. Vale, ¿por qué? A ver, primero de todo, hay que aclarar un punto, ¿vale? Infiltrados es una increíble película, Infernal Affairs es una increíble película. Me niego a llamarla Juego Sucio, porque en cristiano eso es un título de mierda, ¿vale? Lo que pasa es que hay muchas concepciones erróneas. Yo no sé si es por envidia, si porque la gente es gilipollas, porque la gente odia a Martin Scorsese, a Hollywood, no lo sé, de verdad. Pero hay gente que en algún momento creo que empezó a decir que Infiltrados es una mala copia, es un plagio de Infernal Affairs, ¿no? A ver, nada más lejos de la realidad, ¿vale? Infernal Affairs apareció en Hong Kong en el año 2002, hecha por Alan Wan y... no me acuerdo cómo se llamaba el otro. Y Infiltrados de Martin Scorsese en 2005 o 2006, no me acuerdo mal. Y es curioso porque la gente empieza a decir, es una copia, vamos a ver. El estudio que hizo Infiltrados compró los derechos de autor de Infernal Affairs para hacer un remake oficial, ¿vale? Ya está, no hay ninguna copia, ni ningún plagio, ni nada. Es un remake oficial de Hollywood, punto. Igual que han hecho siempre con un montón de películas porque son los reyes del remake y de hacer su propia versión, ¿vale? Ya está, no hay que darle más vueltas. O sea, ni copia, ni plagio, ni Martin Scorsese es un jeta, ni un plagiador, ni nada, ¿vale? Eso para empezar. Lo segundo, si estoy comparando las dos películas es porque, aunque son tremendamente parecidas, porque el remake de Martin Scorsese calca mucho la original, sí que es cierto que me parece un acto de justicia mencionar Infernal Affairs porque la gente tiene la estima infiltrados y mucha gente ni sabe qué bebe de Infernal Affairs y se tiene que destacar, pero por otra parte tampoco estoy de acuerdo con la gente que dice que Infernal Affairs es buenísima y el remake of Yankee es una porquería como siempre, bla, bla, bla. O sea, ni mucho menos. Sé que comparar es odioso, pero creo que es la decisión más justa para hablar de estas películas y no hacer reviews por separado, ¿vale? Así pues, comencemos. Bien, ¿cuál es la idea base? Infernal Affairs nos habla, sobre ahí en Hong Kong, un grupo criminal que la policía está persiguiendo. ¿Qué hace la policía? Mete un infiltrado en la banda criminal, pero no mete a un tipo que aparece en plan de ¡Ey, soy un traficante, buen rollo! No, 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 no. Entrenan al tipo en la academia de policía y nada más salir, digamos, guardan su perfil en secreto como si ese tipo no existiera como policía y solo el jefe del departamento y otro más saben de su verdadera identidad y que él es un infiltrado para evitar problemas, ¿no? Para que nadie pueda chivarse. Entonces el tipo lo acusan de un falso crimen, lo meten en la cárcel de verdad, le hacen cumplir al poli, la condena de verdad y lo meten en la banda criminal como si fuera un verdadero criminal. Pero él en secreto va pinchado con la policía. Y a su vez, la banda criminal forma a uno de sus filas en la academia de policía de verdad y hacen que pase todos los exámenes y todas las pruebas para meterse en el departamento de policía en un cargo muy importante porque ves el tío súper listo y va ascendiendo puestos, posiciones y hace de infiltrado a la vez de la banda criminal. Es decir, ¿por qué se llama así infiltrado la de Martin Scorsese? Porque la policía tiene un infiltrado con los criminales y los criminales tienen un infiltrado con la policía y es como un juego doble súper interesante. La idea original, obviamente, es de los directores de Infernal Affairs. ¿Y qué hizo Martin Scorsese? Copiarlo, porque era una buena idea, pero decidió adaptarlo a Hollywood con la policía de ahí y todo y hacer algunos cambios. A ver, yo personalmente soy de la idea de que un remake de por sí no es malo, no tiene que significar una falta de originalidad. Lo que pasa es que eso es básicamente lo que nos han dado a entender los espectadores la mayoría de cinegastas actualmente. ¿Por qué? Porque los remakes son muy planos, no llegan al nivel de la original ni mucho menos a superarlo, copian muchos conceptos, los desvirtúan por puro espectáculo, o sea, algo realmente triste. Y yo creo que un remake está bien cuando, por ejemplo, coges una historia que igual queda un poco atrás, queda en el contexto de su época y hoy en día ya no está tan bien y dices, mira, le doy un toque nuevo, una nueva visión, cambio el final, le aporto ingredientes propios. Entonces sí que lo apruebo. Por ejemplo, el remake de El Cabo del Miedo, que sale ahí Robert De Niro, es tremendo. Las dos son muy buenas películas, pero el remake es genial, ¿no? Pues ya está. En ese caso sí que la apruebo. Y si quieres irte a un remake que no sea de una película americana a una película americana o del mismo país, pues tienes, por ejemplo, el caso de Ringu. Ringu, la japonesa, ya sabéis, Samara, la tía del pelo largo, aparece de la tele y te mata, pues... Los americanos hicieron el remake, que es The Ring, y a mí, personalmente, la versión americana me parece excelente, porque explota mucho más los puntos, lo convierte más en una historia de terror, no sé, convencional, pero a la vez atípica, y los recursos cinematográficos también le ayudan mucho, entonces veo que es un buen remake, ¿vale? Pero son pocas las excepciones. Y en el caso de Infiltrados, hombre, a ver, yo reconozco que le gana algunas cosas a Inferno a la First, pero por otra parte es muy inferior a la original, ¿vale? Vayamos por partes, porque una tiene cosas mejores que la otra y viceversa, ¿no? Veamos. La base de la historia es exactamente la misma en las dos, por lo tanto, la trama es igual de buena. ¿Está bien hecho? Por supuesto. En Inferno a la First se nos presenta todo en un rápido prólogo de presentación, y ya vamos así en la historia. No exploran a los personajes, no tanto su retrospectiva, su forma de pensar, personalmente cómo lo ven todos, sino que va a saco, ¿vale? La policía va por los criminales, por la banda esa, y los criminales quieren escaparse de la policía, ¿no? Y ya está, pum, 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 eso es Inferno a la First. En el lenguaje oriental, en el cine, esto es mucho más común verlo. Las películas van a saco, no se lían en sobreexplicar, en hacer entender al espectador, sigue a un ritmo, y si el espectador no la caza, pues es su puto problema, ¿vale? La película va pam, 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 pam. En cambio, en la de Martin Scorsese, la película se aprecia de, bueno, hacer lo mismo, pero va más despacio, ¿vale? Presenta más a un personaje y al otro, cómo es, por qué uno es un espía de la policía y por qué el otro es un espía de la banda criminal, tonifican mucho más su psicología, su modo de ser, por qué actúan de una manera u otra, cómo se justifica que los de la banda criminal se crean al infiltrado y los de la policía se crean al infiltrado, meten subtramas amorosas para darle más vidí al asunto, es decir, es más pausada, tarda 40 minutos en explicar cosas que la de la hongkonesa tarda 20 o 15 en hacer, pero aún así, aunque pierden eso, porque creo que hay cosas que sobran completamente, de la historia de amor, el no sé qué, hacer esa especie de triángulo amoroso idiota, el final que es irreleccionable, la de infiltrado, pues, le gana a Inferno de la Fers en montaje. Mirad, en capacidades de montaje, de fotografía y tal, bueno, no, la fotografía no os creáis, la verdad es que en las dos películas, en su justa medida, es igual de buena, pero el montaje para mí le gana la de infiltrados a Inferno de la Fers. ¿Por qué? Porque aunque hay cosas de la película que tardan el doble en explicarse, el ritmo narrativo, la consistencia del guión de las escenas que se eligieron para hacer avanzar la trama, o bien, ya digo, subtramas estúpidas, está muy bien trabajado en la de Scorsese, y el montaje ayuda a un dinamismo atroz en la película, atroz en la película, entonces sí que es igual de bien la historia. En cambio, la de Inferno de la Fers, el montaje no es tan ágil, las escenas se hacen un poco más lentas, más toscas, te cuesta más meterte en las situaciones, pero, como todo va más al grano, pues no hace falta tampoco eso, entonces en equilibrio están igual, pero yo creo que la de infiltrados lo hace mucho mejor. El tema de fotografía, ya he dicho, están casi a la par. ¿Qué hay del guión? Bueno, pues el guión en la de Inferno de la Fers es justo, pero no espectacular, y en infiltrados sí. ¿Qué gana Inferno de la Fers con ese guión? Bueno, que la historia te parezca de verdadero gángster y policía, con su lenguaje, con sus miradas, con su todo, es natural, es muy verosímil, y en la de infiltrados también es así, pero por otra parte tiene artificios creativos, alguna frase para hacer más chulito a este personaje, algunas cosas que son más de puro show, ¿no? Pero, aunque te desentienden de una realidad, que la película está muy bien hecha, aportan toques espectaculares a la película que ayudan al entretenimiento. Entonces, a ver, yo aquí no digo que una cosa sea mejor que la otra, simplemente digo que a gusto personal de cada uno, pues preferirá una película que es mucho más seria, formal, condescendiente, que una que es más espectacular, más guay, ¿no? Entonces ya depende de lo que te guste más. A mí personalmente me gusta más la mecánica de Inferno a la Fers, porque la de infiltrados la encuentro, pues ya digo, estrafalaria, ¿no? Como que te desubica un poco y ves cosas que dices, no, no, esto no es... O sea, queda bien en la película, pero en la realidad no sería muy de cajón, ¿no? Ya hubieran caponeado a alguien. Interpretaciones. Bueno, aquí sí que lo tengo que decir, llamadme famos de Hollywood, lo que queráis, que gana por goleada infiltrado de Martin Scorsese. Mirad, Inferno a la Fers tiene muy buenas interpretaciones, en especial del infiltrado de la policía en la banda criminal, pero entre que son actores que no conoces, que eso también le quita un encanto, y que los orientales pues también son un poco secotes, y sonará muy tópico, pero todos los chinos se parecen mucho, pues se desvirtúa un poquito del encanto, y a mí no me gusta tanto. Se hace todo como muy de reglamento, todos los actores los ven muy cuadriculados, o sea, está muy bien mecanizado, pero no noto pasión, ¿vale? En sus interpretaciones lo veo muy raro. Yo estoy seguro que esto es porque no estamos acostumbrados al cine de ahí, pero vaya, desde mi punto de vista pues lo veo así, aunque intento comprenderlo, ¿vale? Entendedme. En cambio la de infiltrados, ¿qué os voy a decir? Es que tiene un reparto de la hostia. Leonardo DiCaprio de verdad lo borda. En ese momento a todos los que aún le estuvieran diciendo que era un niñato con cara de guapito, que solo sabía hacer películas como Romeo y Julieta y Titanic, pues toma en la boca. Aquí hace un papel de un tipo que sufre, que tiene que luchar, que con sus expresiones tiene que enfrentarse, y yo creo que es el mejor personaje de la película, con el que más empatizas, el más entrañable de todos, ¿no? Luego, Matt Damon, con esas pintas que lo ves como el tipo triunfador, el capullito, ¿no? El típico cabrón que siempre ves que la vida le va bien y te parece mal, porque en el fondo es un fracasado, ¿no? Y un notas y sabes que al final va a pringar, ¿no? Está tremendo. No es de las más laureadas de la película, pero me parece bien. Luego, Mark Wahlberg, por supuesto, también con esas pintas del jefazo duro. Luego, Martin Sheen, Alec Baldwin, ¿no? Como ese jefe de policía histrónico, súper encocao, ¿no? Que va en plan, voy en la cresta de la ola porque tengo un puesto de la parra y me llevo todos los méritos. Y bueno, Vera Farmiga como la psicóloga no mata, pero la verdad está bastante bien, o sea, ¿qué voy a decir? Y sobre todo, sobre todísimo, por Dios, Jack Nicholson. O sea, el villano de la película no es un mafioso, es tremendo, tremendo. Mucha gente lo critica, no, es que es exagerado, no sé qué, cuando precisamente la gracia de Nicholson es que es un tipo súper histriónico y actúa de esa forma. Míralo en el resplandor, míralo haciendo ello, que era en Batman, o sea, es que el tipo es así, es como si criticas a, yo qué sé, a Clint Eastwood por sus miradas y tal, porque dices que tiene un poco de cara de palo, joder, pero si es su puta seña de identidad, o sea, ¿estamos tontos o qué? O sea, interpretaciones y infiltrados. Aquí ya sí que soy completamente imparcial, infiltrados se lleva la canasta, o sea, me encantan las interpretaciones y hicieron un trabajo de caracterización muy bueno, ¿no? Para que con los peinados y las vestimentas pudiéramos identificar muy fácilmente a los personajes, porque es cierto que es una historia que hay muchos policías, muchos malos, y así la gente no se pierde, ¿no? Es decir, es más digerible. En cambio, la de Inferno a la Fers, todos los visten de negro y les cuesta un poquito, ¿no? Si no fuera porque algún actor tiene un poco más de presencia, como por ejemplo el que hace de jefe de policía, ¿no? Luego, lirismo y epicidad. Bueno, hay algunos momentos de acción en las dos películas, pero infiltrados ganan por goleada de nuevo. Están, bueno, al estilo Hollywood, que a todos nos gusta, con sus derrapes, sus tiros, sus explosiones, su tal, su sangre, ¿no? Y Martin Scorsese, pues, no se corta un pelo, gana infiltrados por goleada. En Inferno a la Fers también está derecho, pero dotan todo de más de un rollo lirismo oriental, que no es tan de agrado. En Infiltrados lo hacen bastante mejor. Y bueno, la historia va por los mismos derroteros, es exactamente igual, ¿vale? En ese sentido, Martin Scorsese no aporta nada, es decir, el valor como remake es nulo. Pero bueno, ya digo, tiene sus virtudes. Entonces, ¿qué hay del final? Bueno, por mi parte yo digo que el final de Inferno a la Fers es más justo. Sin embargo, no comparto eso que dice alguna gente de que el de Inferno a la Fers es un buen final. A menos de que es muy parecido al de Infiltrados, sí que es cierto que tiene... no tiene esa gracieta del final, que es una estupidez y que deja cosas sin explicar, pero vaya, peca de los mismos errores. Y como peca de los mismos errores, pues, por otra parte, pues, no es un buen final ni por asombro. Ahora, me parece mejor que el de Infiltrados, porque el final queda mucho más cerrado, y lo que te impacta de Inferno a la Fers es... lo diré en los spoilers. Y en Infiltrados, el problema del final es... lo diré en los spoilers. En suma, son buenas películas, por supuesto. ¿Cuál me parece mejor? Inferno a la Fers. Yo lo digo. Por mucho que la otra tenga mejores interpretaciones, mejor fotografía, el guión sea muy ágil y muy guay, me creo mucho más el final de Inferno a la Fers. Perdonarme, pero en balance general, me parece mejor. Y no me lo interpretéis. Si Inferno a la Fers está aquí, Infiltrados está aquí. Es decir, no estoy haciendo una diferencia. Las dos me parecen películas de notable, pero... me parece mucho más justo dárselo el veredicto bueno a Inferno a la Fers, porque es la idea original también. Mientras que Martin Scorsese no inventa nada. Solo lo copió y hizo un poco sus añadiditos, ¿no? Y ya está. Así que esa es mi opinión. Ahora en spoilers les digo. ¿Por qué me gusta el final de Inferno a la Fers y no el de Infiltrados? Mirad. Los dos pecan de lo mismo. Es una tontería lo del final, ¿vale? El infiltrado bueno descubre al malo, el malo se descuida la información que lo incrimina en el puto escritorio de su despacho, que es ridiculísimo. Y lo más importante, el infiltrado no dice, ¡Ey! Es el infiltrado. Detenedle, no. Se pira, le deja un huevo al otro, que borre su perfil como ciudadano y policía y lo trae a un sitio ahí en plan de te voy a detener yo mismo, ¿no? Por ese rollo de orgullo. Es idiota. Pero lo que le gana el Inferno a la Fers es primero, no tiene la chorrada sentimental de por medio, que me parece bastante estúpido y oportunista, por supuesto. Y segundo, que remate el final de una forma justa. Porque en infiltrados, de repente, se cargan a Leonardo DiCaprio y le vuelan a la cabeza. Ah, me ha estado, ¿no? En Inferno a la Fers hacen lo mismo. Pero, ¿qué pasa? Que el infiltrado, luego, de repente, se sacan a ese otro infiltrado de la manga de la policía y le dicen a Matrimonoides, yo también estoy infiltrado. Y Matrimonoides, sí, pues se toman por culo. Y le vuelan a la cabeza y dice, ah, no, es que él era el infiltrado y mató al infiltrado nuestro de la policía y a mis compañeros y él queda como el bueno. Y al final, en vez de dejar que el malo gane, aparece Mark Wahlberg ahí en la habitación y le dice, pues te mato. ¡Zas! Y le vuelan a la cabeza, ¿cuá? ¿Y por qué? O sea, no se explica en ningún momento. Lo que creo que se da a entender es que el sobre que le da DiCaprio a ver a Farmiga le dice, oye, si me pasa algo, quiero que abras esto. Ahí le da la información, toda la información y ella se lo hace llegar al policía, a Mark Wahlberg, que no tiene potestad para enfrentarse a él jurídicamente y nada, pero dice, pues te van a dar por culo y se cuelan en su casa y le pega un tiro a la cabeza a Matt Damon. Pero, lo deja en el aire de una forma estúpida, es inverosímil porque no corrigieron los defectos del final de Inferno a la First, que es lo que más me molestó. Pero la guinda del pastel es que en Inferno a la First lo bueno es que gana el malo. Si el malo es el más listo y se aprovecha de que el otro la caga llevándole por orgullo a la terraza y diciendo, te voy a detener y gana por eso, ¿por qué no le pueden dar la victoria al malo? Porque en Infiltrado es como que aun haciendo ese final en el que muere el héroe tal y cual, prefirieron matar al malo al final por el rollo de que un final en el que el malo gana no hace responder también a las críticas ni al público, ¿no? Y es mejorado un final bueno, siempre hace responder mejor a la gente y como que se acobardaron y se achintaron sin corrigir los errores. Por eso para mí Infiltrado no me gusta, por eso. O sea, es una buena película pero no me gusta por cómo cagaron eso y Infernal Affairs le da la victoria al malo, nadie sabe que él es el malo, queda en buena posición y en el fondo ves que él también en cierto sentido, en un sentido trascendental que es algo que me gusta mucho en esa visión oriental que le meten, él también pierde porque él envidiaba ser el héroe, ¿no? Como era el otro infiltrado y queda una especie como de desdicha en la que aunque gana pues ha perdido mucho, ¿no? Y también pierde a su chica, ¿no? porque también le hace llegar el rollo de la grabación y todo y bueno, queda un fin en agridulce pero me gusta mucho más pese a todo el oportunismo de que el infiltrado le descubra, no le acuse y le maten y todo. Y bueno, y eso que también tiene el enterramiento con gaitas y tiros al aire. En fin, esa ha sido mi conclusión de las películas, espero que os haya parecido justa esta comparación y nos vemos en la próxima. Chau! Gracias por ver el video.